Música Estamos haciendo recientemente sobre plantas medicinales y en bosques templados. También yo mi licenciatura la hice en colegio posgraduados en el área de San Luis Potosí. Desde ahí a mí me sigo amando con las zonas águidas, pero circunstancialmente en los últimos años pues he llegado a trabajar un poquito con los bosques templados. De ahí que en la plática de hoy pues platicaré un poquito acerca de los bosques templados, de las plantas medicinales, de los hongos, de los hongos, de los hongos, de los hongos musculares y después les presentaré un poquito lo que son los objetivos del proyecto y pues algunos avances. Tenemos relativamente poco tiempo trabajando en estos bosques, entonces pues los avances todavía no están consolidados, pero ya hay algunas cosas pues bastante interesantes que quisiera comentar y platicar con ustedes el día de hoy. Bueno, iniciamos platicando un poquito de los bosques templados, recordando que estos ecosistemas que son muy importantes para México y quizás de los más estudiados y quizás de los más protegidos para México pues se distribuyen a todo lo largo de las cadenas montañosas. Entre sus características pues está que aparentemente tiene una reducida variedad de especies, pues casi todos tienen las combinaciones de pinos y encinos como elementos dominantes de estas comunidades vegetales. Estas comunidades vegetales, a pesar de que tienen pocos elementos, pues encontramos que existe una gran diversidad de pinos. Por ejemplo, se encuentran 94 de las 104 especies que se reportan en México, entonces no son tan simples como en apariencia parecería. Igual en el caso de los querpus hay 105 especies endébicas que se reportan. Quizás esto es resultado también de la gran orografía y de la accidentada orografía que tiene nuestro país y de la condición de que aquí se encuentran dos grandes regiones, la Neártica y la Olártica, y que esas se encuentran casi en esta franja transglítica en el que además se está atravesando en nuestro país. Entonces eso hace que haya una diversidad también muy importante de estos bosques. La problemática que vamos a encontrar, sin embargo, en estos bosques es también muy importante y también ha sido muy atendida por todos los sectores. La sociedad mexicana está muy interesada en que no haya tanto daño en estos ecosistemas, porque algunos autores, la misma semana, se refiere que hay una pérdida como alrededor de un millón de cintas hectáreas por año de estas zonas arboladas, de estos bosques. Esto representa un 20% de todos los bosques del país. En general, en cualquier región que nosotros visitemos, de los grandes bosques que tiene México, pues vamos a ver señales de impacto, de impacto humano, como la Tala, la Tala que es un ecosistema que brinda uno de los grandes recursos forestales importantes para México, pues obviamente esto está dañando fuertemente a estos bosques. Junto con la Tala, pues lo que ocurre es una vereda increíble de suelo, de estos frágiles suelos donde se presentan estos ecosistemas, hay grandes pérdidas de cárcavas, y hay un cambio en el uso de suelo que también está impactando fuertemente a algunas regiones de estos bosques. Dentro de esos cambios, esperemos que este paisaje no lo veamos tan intensamente como ha ocurrido en otros lados, en otros países, pero en México, por ejemplo, el lobo verde, la presencia del aguacate, está ganando terreno, está haciendo un cambio muy, muy importante en algunos bosques, por ejemplo, en el área de Michoacá, que es una de las grandes zonas productoras. Claro, el aguacate es un gran producto, digamos que tiene un gran mercado internacional, pero el resultado es que cada vez vemos bosques que están siendo convertidos en muertos, y bueno, igual con el tequila, está ganando de terreno a este ecosistema de una manera muy importante. Esto es grave porque al final lo que se está alterando son justamente las funciones del bosque, y las funciones del bosque, pues podríamos enumerar una gran cantidad de ellas, pero vamos a resaltar, pues que son áreas que se consideran como de conservación de biodiversidad muy importante, no nada más para las especies, ya decíamos, de pinos, de encinos, que existe una gran diversidad en México, sino de otros elementos detrás de otros grupos, indudablemente de la fauna que está asociada a estos bosques, de algunos otros recursos no maderables, como pueden ser los hongos, los hongos comestibles para la región, y de suelo, porque también se ha explotado mucho el suelo, se ha vendido mucho este suelo, y claro, la afectación que se tiene en la función del bosque, pues es súper importante. También a los bosques se les consideran como ecosistemas muy, muy importantes en todo lo que son los ciclos bioquímicos del planeta, y entre ellos, o uno que destaca muchísimo, pues es como centro de captación de carbono, el ciclo del carbono que está muy aterrizado en este ciclo. Y bueno, hoy día México, con todos los estudios que tiene acerca del carbono, los compromisos que tiene también acerca del carbono, pues muchos de estos estudios y muchos de estos trabajos reconocen a los bosques como el ecosistema, el más estudiado del ecosistema, que tiene una trascendencia muy importante en estas condiciones. Y obviamente como captador de agua, para rehabilitar o para concentrar los mantos criáticos, pues también es muy importante. En los bosques también hay una gran cantidad de ríos que de alguna manera también se ven emocionados, se ven dañados, se ven dañados cuando hay daño en el bosque. Entonces se están alterando finalmente las funciones del bosque y esto debe de hacernos reflexionar en la importancia que tienen estos bosques. Finalmente podemos recapitular diciendo que en los bosques quizás es uno de los principales productores de estos recursos maderables que son muy importantes para México, que también hoy día se le reconoce mucho los servicios ambientales que tienen estos bosques para México y que es quizás donde hay una mejor legislación para su uso, manejo, pago por selección de detalles y todos estos tipos que se tienen en los bosques, que no encontramos en muchos otros ecosistemas, por ejemplo en los árboles, donde prácticamente no hay nada, ni hay una legislación clara, ni se le considera como prioritaria porque no tiene aparentemente recursos maderales tan productivos como los encontramos en estos ecosistemas. Sin embargo, pues hay muchos recursos que no son maderables, que también son muy importantes en estos bosques y son sobre los que vamos a versar o a centrar la plática al día de hoy. En muchos de estos bosques nosotros encontramos una gran cantidad de otras especies asociadas en el sotobosque, muchas agustivas y muchas herbáceas que a lo mejor por ser herbáceas, para pasar un poco inadvertidas, pues no se les da la importancia que deberían de tener, pero bueno, nosotros vamos a destacar y la gente destaca de entre ellas las plantas que tienen uso medicinal y que la gente está acostumbrada a llegar a los bosques a pasear y pues llevarse por ahí una planta medicinal que encuentra a su paso, un agordoló, o dentro de los más conocidos, los toronjiles, por ejemplo, son muy frecuentes que la gente los recolecte. ¿Por qué? Pues porque en México tenemos además una gran tradición de entre medicinales que viene desde tiempos prehispánicos, ya desde tiempos prehispánicos se les reconoce, o se reconoce que en México pues había un gran movimiento de estas plantas, ¿no? Y aunque con la llegada de los españoles y todo el desarrollo posterior, pues se ha pensado que ya no es importante, esto habría que valorarlo bajo cierto punto de vista porque la verdad es que hoy día todavía en muchas comunidades rurales existe una gran tradición en la medicina tradicional y en el uso de las plantas de cada una de las regiones al grado de que esta extracción que se hace de estas plantas pues está impactando a las poblaciones mismas. ¿Por qué? Porque hoy crecen como que no hay en tanta importancia o tantos programas que nos permitan pensar en que es necesario cuidarlas o introducirlas, conocerlas o verlas más allá. Entonces resulta que las plantas medicinales son un recurso no manerable del bosque que están muchas de ellas recolectadas en los bosques a veces sin mucho conocimiento de ellas. Incluso parte de que yo llegase un poco a estos estudios fue eso, ¿no? De repente por ahí algunos estudiantes ya trabajando en los bosques me decían es que el toronjil está desapareciendo la gente pasa, lo recolecta, lo recolecta pero ya no hay poblaciones cada vez hay menos toronjil aquí en Clalmanac en el Faro que es uno de los bosques donde hemos hecho algunas cosas pequeñas y ellos pues biólogos decían bueno, quizá hay que reintroducirla y que reintroducirla pues micorrizadas dado que ellos habían hecho estudios de micorrizadas entonces bueno, aparte les comento pero la verdad es que sí todavía hay mucha planta que es recolectada en los bosques que la gente reconoce y que es medicinal. Su aspecto medicinal también ha sido como un poquito cuestionado porque podríamos decir que prácticamente todas las plantas son medicinales. esta condición de medicinal pues se le da la presencia de estos metabolitos secundarios que tienen algunas plantas lo cierto es que en algunas plantas hay estudios pues mucho más claros que ya se sabe o se conoce pues cuáles son los metabolitos y los niveles de estos metabolitos secundarios que las hace medicinales mientras que quizás en otras plantas pudieran no tener esos mismos compuestos o sea esa misma condición. Estos metabolitos secundarios en una primera instancia pues se consideraban como materiales no útiles para la planta casi de desecho dentro de su propio metabolismo pues no tenía como mucha importancia. Posteriormente y hoy día se ha reconocido que estos metabolitos secundarios pues tienen una gran importancia para las plantas para su sobrevivencia y para su protección desafortunadamente estos metabolitos secundarios se manifiestan mejor cuando las plantas están estresadas cuando tienen cierto nivel de estrés por algún factor abiótico como puede ser la falta de humedad la falta de luz la falta de alimentos en aquellas condiciones en las que crecen más estresadas o bien por algún factor biótico como pueden ser los herbívoros patógenos o parásitos que también están muy asociados a estas plantas con todas las plantas. También recientemente se ha reconocido que bueno dentro de los grupos principales que podemos encontrar con metabolitos secundarios están los teperos vagonóis alcalores algunos ácidos y muchísimos otros compuestos que hay y que en cada uno de estos pues también hay una gran diversidad de formas clínicas con estos metabolitos secundarios. Lo cierto es que hoy día se reconoce que estos tienen una gran importancia cuando se establecen unas simbiosis en las plantas con otros organismos y es ahí también pues donde de alguna manera pues nos enlaza o nos interesa a nosotros porque se ha visto que que tienen una estos metabolitos tienen una función ecológica muy importante y es establecer un diálogo un diálogo manipular con otros participantes dentro de esta simbiosis. ¿No? Hemos visto en los recientes pues que una de las interacciones que activan justamente la presencia de los metabolitos secundarios en la planta pues es el establecimiento de la micorriza de la micorriza que es una asociación pues benéfica ¿no? Deben aquí hay para los que saben más de estos asuntos pues hay una diferencia ¿no? Cuando se establece una relación con algunos organismos que puedan ser patógenos pues esta relación de estos metabolitos está tiene mucha mayor duración temporal y espacial mientras que cuando la relación es benéfica pues aunque se es un poquito más corta ¿no? Esta relación no deja de ser muy importante ¿no? Y bueno entonces resulta que la micorriza despierta o es promovida también a través de la presencia de estos metabolitos secundarios resulta muy importante para que se establezca esta micorriza La micorriza pues encontramos diferentes tipos de micorrizas dependiendo de las plantas con las cuales se encuentren asociadas se dice en términos generales que prácticamente todas las plantas están micorrizas seguramente vamos a encontrar micorrizas es una relación simbiótica que ha tenido mucho éxito evolutivo a lo largo de la historia de las diferentes plantas y ha sido tan exitosa que prácticamente no ha cambiado hay diferencias dependiendo de los grupos en los cuales se den esta asociación por ejemplo la ectomicorriza que es la principal la más importante que se ha asociado a las gimnospermas a los pinos por ejemplo a los encinos en los bosques donde estamos platicando pues este es el tipo de micorriza que va a prevalecer hay muchas otras empresas de ectomicorriza con algunas otras angiospermas algunas muy específicas como la micorriza como la las ericales por ejemplo los arbutoides que apenas están formando los arbutoides bueno dentro de estos tipos de micorriza una que destaca mucho pues es la micorriza arbúscula la cual es muy frecuente encontrarla en prácticamente todas las angiospermas o muchas angiospermas e incluso recientes pues hablan de que también se asocian a una etapa de la vida con algunas gimnospermas con algunas pinos aquí ha faltado mucho estudio y bueno sobre estas son sobre las que van bueno yo he usado en mis estudios sobre las que vamos a platicar porque es la que es más frecuente también en las plantas medicinales que suelen ser herbáceas en cualquier suelo cultivado natural de la selva del bosque de la zona en cualquier lado parece estar presente no los podemos encontrar son simbiontes obligados estos hongos sí son obligados son los simbiontes obligados de la planta que quiere decir que bueno como todo ser vivo dentro del planeta tierra pues requiere carbono para su funcionamiento para su metabolismo y ese carbono lo obtiene a través de la simbiosis justamente con las plantas llega a requerir hasta 30% de los fotosintatos de una planta pues llega a necesitar estos estos hongos estos hongos es que además tienen la característica de que son microscópicos esa es la desventaja que tienen estos hongos nunca van a formar un cuerpo fructífero que facilita un poco su identificación con algunos estudios estos los vamos a ver en dos fases en su fase de espora así a nivel microscópico o en fase de ifa que ya vamos a explicar entonces esta relación que tienen las plantas con estos hongos que bueno ha sido también muy estudiada en diferentes ámbitos como por ejemplo inclusive me parece que en México surgen los primeros estudios en la agricultura porque obviamente la planta al asociarse con esta microscópica pues se ve muy beneficiada es una simbiosis muy positiva y después se han ido formando grupos de estudios en los diferentes ecosistemas para México pero en los bosques pues hay casi nada de estudios ¿por qué? porque en los bosques ya decía yo la microscópica que más se ha estudiado es la hectomicorica y aquí en el colegio posgrados pues hay un gran grupo de grupo muy importante que encabeza el doctor Jesús Pérez Moreno que estudia en la microliza en los bosques anhelados en México es una de las grandes autoridades que se tiene aquí en el colegio pero hay muy poquitos de estudios de los hongos microlícicos en los bosques las plantas silvestres también en los bosques digamos crecen en esas zonas estresadas ahí donde cayó un árbol y hay un claro ahí donde hay a la orilla del camino ahí donde la hectomicorica no es la reina ahí es donde se presentan los hongos micorricicos y sus asociaciones con el resto de las plantas que pudieran no estar micorizadas por la hectomicorica la micorica arbuscular se conforma con un grupo de hongos del filum globero micota que es uno de los filum recientemente descrito muy estudiado recientemente y muy que ha generado mucho interés pues justamente por esos beneficios que obtienen las plantas tanto al obtener los nutrimentos como al favorecerles mucho de la protección o incluso obtener otros otras condiciones cuando se forma la micorica nosotros esto la podemos observar en las raíces de las plantas a través de las estructuras que va a formar como pueden ser las vesículas que suelen ser lugares de almacenamiento del hongo donde esto empieza a resguardar algunos lípidos y podemos encontrar una estructura muy importante que es el arbúsculo la cual también es muy frágil en su presencia en tiempos en tiempos espaciales muy frágiles continuamente se están formando pero también se están degradando dentro de la planta esta estructura es muy importante porque esta estructura es la que nos hace pensar que la micorica está haciendo funcionar con estas plantas si nosotros solamente vemos la presencia de hifas y de vesículas a lo mejor pudiéramos pensar que el hongo está obteniendo beneficio pero no necesariamente le está dando un beneficio a la planta pudiera estar actuando un poquito como un patógeno no le estoy demandando no la daño pero le estoy demandando mucho carbono pero no le estoy dando nada a carne cuando hay presencia de arbúsculos en las raíces es maravilloso porque pues entonces decimos no, si está muy activa y la planta también está intercambiando porque estos son justamente los sitios donde se da el intercambio de nutrimentos en la micorrhiza en la raíz y bueno ya cuando tenemos estas raíces ya procesadas y ya que vemos estas estructuras pues ya decimos es que la micorrhiza está presente ya les decía que la micorrhiza yo les aseguro si activimos y propongamos cualquier plantita de verdad está presente de verdad la vamos a encontrar parecería como un fenómeno muy fácil de que se da en la naturaleza sin embargo conforme más se conoce o más se estudia pues se ve que no es tan fácil que se establezca esta simbiosis micorrhística y en la cual interviene un montón de procesos un montón de situaciones estos hombros tienen una fase no simbiótica cuando están en esa fase no simbiótica lo que encontramos pues son esporas justamente lo que podemos es pensar que están en estas esporas estas esporas empiezan cuando detectan que hay buenas condiciones pues empiezan a germinar empiezan a lanzar esta ifa que va a colonizar al final a la raíz les decía que justamente algunos metabólicos se ha visto que suelen ser como los que indican justamente esta los que les dan las señales tanto a la planta como al hongo de que esta simbiosis pues puede ocurrir puede puede la a través de estos metabólicos o algunos de ellos pues las estringolactonas los flavonoides los esoflavonoides que se han encontrado y que favorecen las estringolactonas particularmente pues la germinación de las esporas en este en la cercanía a las raíces en esta en esta cercanía con las raíces entonces empiezan a haber una serie de cambios bioquímicos a nivel de la isosfera muy importantes en esta fase presimbiótica cuando la estringolactina ha despertado o ha hecho que las esporas empiecen a germinar pues también empieza a haber este otros cambios ¿no? el ácido absísico por ejemplo empieza a concentrarse y a intercambiar aquí para que empiece a favorecerse que se vea esta activación mitocondrial y que pueda empezarse a dar la colonización y las cifras empiezan a generarse de una manera mucho más potente y pues éstas empezarán a introducirse a la raíz para formar esta estructura que se llama apresorio y que es el primer contacto que se establece entre la planta y el hongo y que este bueno el ácido salísico empieza a escapar puede retardar la formación de los apresorios puede retardar la formación de esta micólica una vez que se forma el apresorio que estas estructuras ya se pueden ver en el microscopio las podemos notar pues entonces empieza a haber un crecimiento un cambio a la fase simbiótica de este hongo este hongo empieza a crecer hacia el interior de las células se empiezan a formar las estructuras que les decía son muy importantes porque indican justamente este intercambio en esta relación que son los arbúsculos en algunas especies se forman enrollamientos de hifas más que arbúsculos hay diferentes patrones de formación este el ácido salicílico pues este se empieza a disminuir o a escapar de este empiezan a producirse otros ácidos como el asmónico que también van a favorecer justamente pues estos intercambios podemos dirigir hacia hacia ver cambios muy notorios en lo que es la micorrisósfera y las raíces que no tienen esa presencia de esa micorris y de ahí ya se empieza uno a ver pues muchos estudios ya muy especializados muy puntuales de cómo estaban los de esa micorrisación este hay grupos de trabajo que están haciendo justamente la fisiología de esta interacción otros también están trabajando a nivel molecular viendo por ejemplo en México el doctor Ignacio Maldonado que está viendo que gen justamente es el que se despierta para poder que el ácido salicílico permita la entrada de la IFA y bueno ya cosas muy 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 puntuales sin embargo todos estos trabajos tanto en fisiología como en genética pues requiere que se conozca la identidad del hongo la identidad de estos hongos que están participando y bueno se trabaja en estos aspectos pero con algunos pocos hongos que ya se conocen muy bien y que ya se tienen en cultivo y que pueden trabajarse perfectamente bien los que no hacemos ese tipo de trabajos pues lo que hacemos pues es reconocer los cambios que ocurren en la micorrisósfera si vemos aquí pues ya hay un gran cambio de una raíz que está colonizada si hay una gran producción de IFA que lo que va a permitir es que la raíz pueda explorar una gran cantidad de suelo un gran volumen de suelo y llegar a los sitios donde las raíces no lo pueden dado que las IFA son mucho más finas que adquieran esos esos movimientos y pues los trasloquen hacia hacia la raíz así como lo vemos en el suelo también vemos cambios en la parte aérea de la planta de aquí es muchos de los estudios tradicionales donde se muestra que la planta efectivamente cuando está mingorizada tiene mayor altura tiene más número de hojas tiene mayor biomasa todos los estudios porque bueno son resultado de todo lo que ha estado o de todo lo que ocurre en esta parte lo cierto es que de aquí se empiezan a reconocer pues muchas de las funciones que tienen los hongos micorrísicos en los tres elementos que forman parte de este sistema la planta el hongo y el suelo entonces le da estabilidad al suelo participa en el ciclo de los movimientos ayuda a la fijación de nitrógeno en las de luminosas da tolerancia a los patógenos edáficos que suelen estar presentes también en la risósfera dado que hay condiciones particulares permite la recuperación de suelos degradados ayuda a la o se utiliza hoy de una manera más directa en lo que es la reforestación la tolerancia a los estrés hídricos y también hay una hipótesis por ahí planteada a finales del siglo pasado en los 80 donde se dice que las hipótesis pueden incluso cambiar modificar o dirigir la la diversidad de las comunidades vegetales de las comunidades vegetales que pueden favorecer su regeneración y dirigir esta dirección de la solución y aquí han surgido obviamente muchos estudios que nos hablan de esta relación que existe entre la diversidad de los hongos micorreciclos cerebrusculares y la diversidad vegetal que encontramos en las comunidades muchos autores muchas tendencias esta hipótesis de repartir gente pues tiene su contrapropuesta en estados unidos que no es tan directa esta relación sino que son más menos factores ambientales los que están determinando las diversidades tanto de los hongos como de los de la comunidad lo cierto es que en algunos estudios psicológicos esta hipótesis es valiosa y nos permite acercarnos justamente a entender esta diversidad funcional que tienen los hongos micorrecionales porque a pesar de que se dice que son generalistas que les digo los pueden encontrar a veces las mismas especies en un sitio o en un suelo en otro suelo de ecosistemas cultivados o de ecosistemas naturales de zonas templadas de zonas caídas parecieron ser los mismos hongos sin embargo no es tan cierto que sean los mismos la respuesta que tienen para con las plantas no siempre es la misma y justamente esto es lo que hace muy interesante el estudio de estos hongos a nivel ecológico y a nivel del campo se ha visto también en experimentos más controlados que no es lo mismo que una planta se asocie a un rizoglomus por ejemplo un uniformis por ejemplo que son especies de las más conocidas de hongos micorrhizicos asociados con algunas plantas no es lo mismo la respuesta no siempre es la misma entonces si hay un gran interés por entender o por saber quiénes son los hongos que se están asociando a cada una de las plantas y claro en el caso de las plantas medicinales pues esto también resulta interesante muy importante porque pues si queremos cultivar a las plantas mejorar la condición de las plantas pues sería excelente poder conocer a los socios o los consorcios de hongos que pueden estar asociados a estas plantas de ahí también que sea muy importante pues conocer un poquito de la taxonomía de los glómeros micotas para todos estos estudios se necesita conocer esta entidad yo les decía que muchos estudios fisiológicos están verdaderamente dirigidos y ya muy fuertemente hablándonos de cómo es que se dan estas relaciones mutuales muy puntualmente pero suelen ser con uno o dos hongos de los que más se conocen a nivel mundial en México también conocemos pues todavía muy poquito de nuestros hongos glómeros micotas sobre todo en los ecosistemas naturales los estudios son bastante recientes entonces cada vez surgen nuevas posibilidades bueno ya les contaba que yo soy de zonas áridas pero accidentalmente llego a los bosques de los alrededores del vaso de Alartón Guerrero y lo que vemos es que hay unas áreas que están perdiendo la cubierta vegetal seguramente aquí se están perdiendo también las micorresas de aceite y también las micorresas arusculares que hay una gran cantidad de plantas que pueden tener ese reconocimiento de medicinales que caen dentro de ese rubro y pues estos parques tienen estatus interesantes importantes uno de ellos donde andamos es el cerro del Huisteco que está vinita de Taxco y es un parque estatal y está protegido tiene cierto nivel de protección que obviamente haría que estas cosas no estuvieran dando su bien en esta zona y que pensamos que también eso está impactando a las plantas medicinales porque obviamente es uno de los sitios más visitados y donde se colecta más planta medicinal que después se encuentra en los mercados tanto de Taxco como de igual otro bosquecito un poquito más lejos es el de Agua Escondida la diferencia también entre estos es la presencia de Pino y Encino en el Huisteco hay más Pino que Encino y en el Agua Escondida hay más Encino que Pino pero bueno están relativamente cerca aquí en estos bosques se paga por servicios ambientales eso ha permitido que se recupere un poco también están muy cerca y aquí lo primero era ver que había acercado los hongos no había pues ¿qué hacemos nosotros? pues llego con mis estudiantes metemos la mano y empezamos a encontrar un montón de cosas y entonces dije chín pues nos quedamos aquí un ratito nada más mientras sale ese trabajito y pues bueno ahí vamos proponemos un proyecto donde pues es modesto realmente queremos registrar la presencia de los hongos micorrisógenos hasta las plantas medicinales en estos bosques los objetivos primarios dado que las manos de mis investigaciones y mis trabajos pues son mis estudiantes y pues no siempre avanzan con la velocidad que me quisieran pues bueno ponemos tres objetivos modestos uno es registrar las plantas medicinales silvestres que vemos que tienen importancia que la gente la sigue usando que hay interés en ellas entonces empezamos a hacer un registro de ellos también hacer un registro de los hongos micorrisógenos musculares que les digo no hay nada entonces decíamos pues cualquier cosita por ahí puede surgir en ese entonces estaba una gran personalidad la doctora Lucia Varela trabajando en la UAM y ella ya traía la hipótesis y ya habíamos platicado en algunos momentos de que ella suponía que había muchos hongos micorrisógenos en los bosques particularmente del género a cablos pero dice esos son como que muy abundantes yo los he visto pero hay poco trabajo publicado realmente no hay muchos trabajos entonces eso pues obviamente nos llama más la atención entonces seguimos trabajando con estos y después lo que pretendemos es pues registrar la presencia de algunos metabolitos en estas plantas ya crecidas en el invernadero un poquito con esta intención que más que mía sugiere de los cuerpos estudiantes de hacer repoblamiento de estas plantas de tenerlas en los viveros de poderlas manejar y pues llegar de alguna manera a empezar con su cultivo los métodos que empleamos pues son los métodos que voy a platicar de manera muy general hacemos recorridos en la zona con las personas que de buena manera pues ofrecen pues para empezar a reconocer cuáles son las plantas medicinales y de estos que ellos están reconociendo y que a veces pues uno no fuera de la manzanilla y del bordo rojo y de algunos así muy torongil que son muy evidentes pues no reconocemos entonces con ellos hacemos algunos recorridos y pues empezamos a conectar esos ejemplares a hacer su determinación y pues hacer sus depósitos en el barrio FESA por otro lado las micorrisas o los estudios de micorrisas para aquellos que hayan trabajado sino pues para aquellos que les interese que después tengan la oportunidad de trabajar con ellos son muy fáciles uno va a la localidad y toma pues suelo toma suelo resosférico entonces nosotros seleccionamos 10 puntos de muestreo en estos bosques conectamos 5 plantas de cada una de las especies y empezamos trabajando con 10 especies que son los resultados que les voy a presentar con los otros trabajos pues hay más pero todavía los chicos todavía no acaban de presentar sus tesis o todo y pues bueno todavía están en proceso todavía llevamos como 20 especies en las cuales hemos estado comunicando los esfuerzos o los estudios es el suelo resosférico y raíces frescas de cada uno de los ejemplares este casi simple este es el suelo que nosotros consideramos como resosférico y que es retenido por las raíces este y colectamos raíces para ver si están colonizadas esas plantas para verificar este es lo que decimos de que todas las plantas están muy cortadas pues entonces hay que verificarlo con la colecta de raíces frescas ya las técnicas del laboratorio pues son bastante conocidas hay muchos manuales hay muchos este trabajos que los abordan se pueden llevar a cabo en cualquier laboratorio también tiene esa ventaja muy fácil con un poquito de azúcar y con unos tamices pues nosotros podemos sacar las esporas del suelo este hacemos una suspensión este vamos extrañando a lo largo de una serie de tamices vamos quitándole todas las materias orgánicas con la intención de tenerlas pues lo más limpiamente posible y poder hacer laminillas que después nos permitan pues identificar sus para eso hay variaciones en esta técnica pero prácticamente todos los laboratorios usamos esta de que se ha modificado en diferentes circunstancias las modificaciones dependen del suelo cuando tenemos suelos muy arcillosos a veces hay que aplicar más fuerza para que se discreguen las partículas y puedan salir los hongos de la mejor manera contra el tema trabajamos con estos sustratos por ejemplo de hipernaderos son súper fáciles porque prácticamente salen limpias las esporas entonces ahí sí depende un poquito de los suelos pero la técnica digamos es bastante conocida y lo que les decía nosotros pues no no hemos tenido mucha oportunidad de hacer biología molecular y también no es tan fácil para con estos hongos de gente que está haciendo biología molecular lo cierto es que lo que hacemos es hacemos una clasificación morfológica entonces necesitamos tener esporas muy limpias para poder observar y medir o de alguna manera acercarnos a lo que es el color y el tamaño de las esporas a ver la presencia de algunos elementos que son taxonómicamente importantes como son la ciencia de las cifras que suelen ser diferentes entre los grupos la constitución de las paredes de cómo se conforma la pared de las esporas la presencia de escudos y de algunos otros elementos morfológicos que nos permiten ir identificando algunas de las que se presentan que incluso en los bosques como en los alcablos pues tienen una reacción a un compuesto que da una respuesta y que nos permite diferenciar mucho mejor algunos elementos entonces bueno eso es lo que estamos haciendo y ya una vez que tenemos las esporas en esta forma pues podemos hacer algunos conteos para medir la abundancia total de todas las esporas o por partes y con eso es como que hacemos nuestros primeros acercamientos a la parte de los índices de diversidad que la basamos en la morfología las raíces para verificar que están colonizadas también es una técnica bastante sencilla no es nada complicada se colectan las raíces meten a un caja histórica con la intención de hacer un aclaramiento de estas raíces y de reglandecerlas pues para poder tener una mejor observación una mejor formación del hongo que ya está fijado en estas raíces y finalmente las tenemos con azul de tripán que es un colorado específico separados y a través de eso es que nosotros podemos tener en este primer acercamiento hay otras técnicas hay técnicas donde uno puede diferenciar el hongo vivo por ejemplo del hongo muerto en este caso no aquí nos vemos la presencia de las cifras y hay muchas más técnicas que van permitiendo que van de avanzada para estos estudios sin embargo estas técnicas de alguna manera siguen siendo vigentes y siguen siendo valiosas sobre todo para los estudios ecológicos que son los que nosotros tenemos y bueno de ahí les voy a presentar un poquito los resultados preliminares que vamos a tener de entrada pues vamos haciendo los listados que decíamos de las plantas medicinales llevamos aproximadamente 70 especies todas están completamente verificadas no todas están bien colectadas algunas torredales faltan algunas estructuras digamos para tener buenos ejemplares para tener una buena corroboración de estas plantas pero 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 ahí vamos avanzando la intención de tener estos listados se ha traducido este por por tener este catálogo pues lo que dice la literatura formal lo que se ha encontrado de estas plantas para que sirven este que principios activos tiene y ahí es donde quizás hace más se hace más evidente que faltan muchos estudios porque de esas 70 plantas por ejemplo hay casi como 20 25 que no se tienen estudios de cuáles son sus metabolitos o sus principios activos que las conducen como medicinales sin embargo la gente las usa como medicinas también no se sabe en qué etapa cuando son muy juveniles o cuando son ya muy adultas tienen los mismos cantidad o principios activos entonces bueno la intención es darle un poquito de formalidad a este conocimiento con base en la literatura y pues que sea de utilidad para la gente de la localidad en alguna una de las chicas pues empezó a hacer preguntas respecto a las plantas entonces hicimos algunos cuestionarios si realmente la gente está utilizando estas plantas de cuáles está utilizando y cuáles son las que reconoce y cuáles son las que no reconoce porque yo les decía lo primero que hicimos fue recorridos con algunas personas de la comunidad y decían ah pues este es medicinal siempre uno procura digamos escoger a las mejores personas no la gente que suponemos sabe o que la gente recomienda que es que es de las plantas medicinales entonces con ellos hemos hecho unos recorridos y de alguna manera pues decimos bueno sí y la gente joven está manteniendo este conocimiento se está perdiendo se está utilizando las plantas la gente común entonces bueno de ahí que se ha hecho o se está haciendo una también una de las estudiantes pues un estudio donde está hablando de esos esos aspectos de cuántas especies se le conocen qué parte de la planta utiliza cómo la utiliza en fin en base al conocimiento de la gente y la idea es igual pues regresar a un folleto donde se tenga esta información más formal eso se ha derivado por ahí un poquito lo que hacemos con los hongos que encontramos en los suelos regrisosféricos pues una vez que ya aplicamos la técnica que les digo pues bueno lo que estamos haciendo pues son tablas de presencia y ausencia los listados de las especies de hongos que hemos encontrado y si en algún caso hemos encontrado justamente lo que validando lo que dice la doctora Lucía Varela en lo que encontramos muchas alcaulósforas en esos suelos que son de pHs ácidos que a la mejor persona hay tantos de otros grupos pero bueno finalmente hay que registrar qué es lo que encontramos estos son los que encontramos con algunas de las plantas las 10 plantas que les digo que hemos estado estudiando recientemente y pues bueno vemos que hay una diferencia entre el nivel o la riqueza de hongos que pueden estar asociados en algunas plantas hay algunos que tienen muy poquitos 5, 9 hongos y otros que tienen hasta 22 hongos asociados entonces los consorcios al final de hongos que están en la risósfera de las plantas pues también resulta muy difícil entonces bueno pues hay que seguir viendo cuáles de ellos pueden estar mejor relacionados y con qué plantas pueden estar muy correlacionadas estos hongos y pues de ahí hemos hecho algunos acercamientos acerca de bueno si hay estas plantas están creciendo digamos en el mismo cuadrante dentro del bosque están muy cercanas entre ellas pero sin embargo la abundancia de hongos que tienen en sus risósferas pues miren es diferente al final es diferente eso quiere decir que funcionalmente están funcionando diferente esta simbiosis con las plantas esta relación simbiótica que pueden tener con las plantas entonces la riqueza de hongos asociados a las especies la densidad de esporas y pues con esto hemos llegado un poquito a estos índices de diversidad de la diversidad de hongos que pueden estar asociados a las risósferas en las diferentes plantas y obviamente también de alguna manera esto nos refleja un poquito la diversidad de hongos que podemos encontrar asociados en los diferentes bosques aquí el único asunto es que pues nosotros trabajamos con identidades morfológicas con morfotipos de hongos así es como los reconocemos entonces aquí si pudiera estarse sobreestimando o subestimando y estos datos pudieran ser corregidos en cuanto se pueda tener pues una mejor manera como puede ser la manera para la biología molecular sin embargo ya les comenté en un principio todavía hoy día no está resuelto los estudios genéticos no resuelven demasiado hay trabajos hay estudiantes que dicen yo voy a hacer biología molecular voy a hacer taxonomía voy a hacer biología molecular le entra uno son trabajos caros para México para la ciencia de México son trabajos laboriosos todavía para México y de repente nada más llegamos a un llegamos casi lo mismo que con la oncología entonces en ese sentido creo que estos trabajos que son básicos todavía la biología muy básica pues todavía tienen mucha importancia para nuestra ciencia para nuestros ecosistemas nos decía yo llegué allí metí la mano y encontramos cosas bastante interesantes entonces creo que tenemos que seguir trabajando con nuestras herramientas no sé ustedes estudiantes a lo mejor algunos son de provincia a lo mejor algunos después van a provincias entonces estas herramientas que son así como todavía muy básicas de función básica pues yo creo que siguen siendo muy valiosas y publicables todavía claro cada día el esquí se va más duro y que trabajos más en este ámbito no hay manera de hacerlo tan fácilmente hay va uno buscando los contratos y ya se empiezan a hacer algunos primeros trabajos pero no lo es entonces estos estudios es evaluar la colonización micorísica y ya les decía que este factor o este indicador nos habla de la relación que pueden tener estos hongos con esta planta sin embargo cuando encontramos niveles actos de licorización ya les decía y les digo ya no en esta experiencia y hay que empezar a dudar un poquito de qué tan benéfica es esta relación porque a lo mejor ahí hay una dependencia de parte del hongo hacia una planta y le está extrayendo más de lo que le está dando o bien cuál es la eficiencia de un hongo para asociarse con esta planta y ese tipo de acercamientos lo podemos hacer con estos valores de lo que son la colonización micorísica las diferentes plantas estas son otras plantas que ya se trabajaron finalmente les decía que también estamos intentando hacer algunos cultivos más controlados en el invernadero con algunas plantas particulares por ejemplo este ejemplo es que es una planta que crece aquí en Plan Manal con nosotros en Plan Manal les decía que yo creo que para México todavía hay muchísimo que hacer muchísimo que hacer estos trabajos uno de 2016 otro de 2017 pues encontramos nuevos registros todavía para México de estos hongo musculares justamente de los que provienen de esta región de Taxco junto con el grupo de la doctora Saralucía de Canel y no el montaño del agua pues hemos estado a veces comparando un poco nuestros resultados y vemos que hay todo mucho que describir muchas cosas que encontrar entre estos por ejemplo las arcablos que coincidentemente coincidimos en encontrarlas casi al mismo tiempo en diferentes sistemas para México entonces todavía hay mucho que describir todavía hay mucho que hacer al respecto de estas plantas estos hongos esta arcablos provienen justamente de estas plantas medicinales de la región de Taxco así como Vanille creo que hay mucho más que hacer ¿qué es lo que sigue en el proyecto? con esto voy terminando pues uno es formalizar el conocimiento empírico que se tiene sobre las plantas medicinales y esto junto con el promover un poco el uso de este recurso que no está legislado pues yo creo que es muy importante y no sé cómo nos vaya a ir aquí también hay mucho dinero con las plantas medicinales al final las plantas medicinales cuestan se venden a veces se abusa el conocimiento de ellas recientemente salían las noticias la copepris que decía que iba a habitar ya no iba a permitir la venta de plantas medicinales en los mercados ¿qué va a pasar con la gente de las comunidades que utilizan estas plantas medicinales? que sigue siendo un recurso valioso porque la gente de las comunidades al menos hay aportación todo el guerrero yo creo que en muchas partes Guajau, Cachapa en muchas partes la verdad es que no se tiene la opción como dice el gobierno del seguro popular o de que rápidamente te atiendan o que puedas llegar a veces es más fácil utilizar una planta medicinales entonces yo creo que todavía esta partecita hay que seguirla trabajando hay que continuar con estos estudios el conocimiento de los hongos en los hongos estemplados ya si hay hongos están pañales y siguen saliendo muchas cosas los grupos de trabajo que están en los bosques pues estamos encontrando cosas interesantes cosas registros nuevos hongos que van incrementando la riqueza de este recurso para México que también es muy valioso hay por ahí también al respecto toda una industria ya por ahí ustedes iban a Cuernavaca Márquez de por allá y todos seguramente encontrarán que hay gente que vende el hongos y no el hongos y no lo venden no porque muestra no sé si 120 pesos un kilo o algo así que yo trabajo con los biólogos que necesitan información entonces a veces da mucho gusto cuando ellos ya son capaces de compartir ese conocimiento que van generando y bueno estos datos o estos pocos resultados que se los debo a justamente en los trabajos que hace mi pequeño equipo de trabajo que son mis estudiantes y pues bueno a los chicos que también en campo sin ellos que salgamos un poquito de este trabajo sería todo que salgamos y y Gracias por ver el video.